2 estamos en la alcaldía de capozalco en un predio del cual veremos a conocer su comunicación más adelante dentro del predio hay un túnel donde podemos observar 5 ductos que transportan combustibles desde Tula hasta la Ciudad de México y el Estado de México y podemos observar tomas clandestinas estas tomas las detectamos a partir del sistema de control de alerta de ductos de todos los mexicanos fueron alertados los departamentos de seguridad de Pemex y este es el resultado este es un túnel donde se puede observar otro donde se puede observar y 5 ductos uno de ellos, otro rocinoducto, otro gastrolinoducto todos que alimentan a las ciudades de México y al Valle de México vamos a seguir dando información en las próximas horas